¿Qué tal gente? Sean bienvenidos todos a un video más de CODMOIL para este canal y en esta ocasión estamos con un video sobre algunos consejos para tratar de aprovechar esta segunda oportunidad para clasificar al mundial de CODMOIL, ya que algunas personas están jugando por primera vez y las personas que ya participamos en este torneo o en estos eventos, pues ya sabemos que errores se cometen o que cosas podemos mejorar o que no hacer desde un inicio, así que espero que les guste y sobre todo espero que les pueda ser útil este video sin más atrasos nos vamos con los consejos y el primer consejo que encontramos en este video y que les puedo dar, aunque parezca tonto, es el de registrarse y sobre todo registrarse en su servidor, ya que muchas veces pasa que se nos olvida y a veces jugamos partidas igualadas y de pura mala suerte no nos registramos, de igual forma cuando nos registramos a veces no seleccionamos bien el servidor ya que si ustedes se van a registrar les aparecerá la región de su servidor, por ejemplo en mi caso yo soy de la región latinoamérica y me aparece que ahí me tengo que registrar, si quiero por supuesto puedo cambiar de servidor porque si clasificamos o pasamos a la siguiente fase vamos a tener que armar un equipo y solo se podrá jugar con los integrantes del mismo servidor, es decir no pueden haber jugadores mezclados de cada servidor no puede haber uno de norteamérica, de latinoamérica y uno de europa, eso no se puede hacer y ese fue uno de los errores más comunes en la clasificación pasada, ya que muchas personas por error cambiaron de servidor y no pudieron crear o formar parte del equipo que ya tenían pensado porque lastimosamente al momento de registrarlos indicaba que no se encontraban en el mismo servidor por eso es importante registrarse y sobre todo hacerlo en el servidor correcto el segundo consejo que les puedo dar y que encontramos en este vídeo es practicar antes de jugar la clasificatoria si ya están registrados recomiendo que para calentar jueguen unas tres partidas normales ya que si se nota la diferencia al momento de jugar la primera partida y ya llevar unas cuantas partidas jugadas así ya al momento de jugar la clasificatoria ya no vamos a estar tan fríos y no nos puede perjudicar nuestro rendimiento el tercer consejo que les recomendaría y que es muy importante es empezar a buscar o armar un equipo para jugar con ellos desde ya yo sé que muchas personas jugamos con randoms y que no tenemos ya un equipo armado pero créanme que al momento de seleccionar bien las personas, armar el equipo y jugar estas partidas juntos nos beneficia mucho y sobre todo nos ayudará para poder acostumbrarnos a la siguiente fase y estar más coordinados ya que la siguiente fase será sí o sí solo con equipo pero entonces ustedes ahí ya se conocerán ya sabrán cómo juegan y se les hará más fácil ganar las partidas y así tratar de clasificar hasta en la siguiente fase el cuarto consejo que les recomendaría muy simple pero efectivo es de que no se pongan nerviosos muchas veces porque escuchamos la palabra mundial de Call of Duty móvil nos imaginamos que son partidas súper difíciles que es imposible ganar y nos mentalizamos que no vamos a clasificar quizás si aumenta un poquito el nivel porque creo que todos buscamos ganar pero créanme que muchas veces son como partidas normales y no difieren mucho en las partidas igualadas pero por los nervios por estar pensando si vamos a clasificar y luego que nos sudan las manos se nos hace más difícil de lo normal y esto nos consume relájense son partidas normales y corrientes y aunque no lo crean esta fase o estas rondas son de las más fáciles de ganar o clasificar ya las siguientes si se complican un poco más quizás para las personas que no somos tan buenas si se nos dificulta pero a veces los nervios nos consumen y eso nos hace que perdamos partidas entonces como ya se los dije jueguen tranquilos no se preocupen tienen tres oportunidades más y con una basta para clasificar como quinto consejo tenemos el de comunicarse y analizar sus partidas si ya tienen o armaron un equipo la comunicación es muy importante para tener buenas partidas y sobre todo ganarlas les comento la experiencia que tuve en la fase anterior nuestro equipo bueno éramos cinco y solo un día estuvimos cuatro en discord y ahí nos estábamos comunicando y fue el día que mejor nos fue porque tuvimos una buena racha ganamos varias partidas seguidas pero esto es por la comunicación y eso que solo estábamos cuatro en discord pero es muy importante estar comunicados háblense comuníquense por ejemplo donde están los rivales donde están posicionados, si van a tomar los puntos, si tienen alguna racha para intentar capturar o quien se queda dentro del punto, quien limpia, quien mata a los enemigos, quien va a rotar todo eso es muy importante aunque no parezca pero créanme que eso hace la diferencia en estas partidas competitivas de Call of Duty Mobile ah y sobre todo también se me estaba olvidando lo de analizar sus partidas si son personas que juegan con otro compañero o en equipo comenten cuáles son los errores o los puntos débiles de sus compañeros por ejemplo que ya no salga mucho, que no se adelante, que no vaya a rushear que no salga descubierto, que se vaya solo y así y vean los errores que comete cada jugador con el fin de ir mejorando en cada partida como sexto consejo que les puedo dar en este vídeo es de que traten de poner en práctica los roles que hay en un equipo competitivo de Call of Duty como sabrán yo ya subí un vídeo sobre los roles que puede tener un jugador al momento de jugar una partida he escuchado que algunas personas se han atrevido a decir de que por ser un juego para dispositivos móviles estos roles no son importantes por esa razón es de que muchas veces no clasificamos o perdemos partidas porque créanme que un equipo bien organizado con cada papel en mente y desempeñando cada rol dentro de una partida hace mucho la diferencia, eso es lo que les da la victoria y por eso son muy importantes los roles dentro de un equipo competitivo o en cualquier otro shooter multijugador como octavo consejo que ya es para aplicarlo dentro del juego o de las partidas es de que utilicen buenas armas y una buena clase para cada modo por ejemplo con las armas pueden utilizar las más fuertes con las que mejor se sienten, las que mejor dominan, etc. y con relación a la clase les recomiendo de que creen una para cada modo por ejemplo en un buscar y destruir equipense armas con silenciador, con silencio mortal, con recuperación rápida y así o para un dominación equipense ventajas como un chaleco antibombas una habilidad innata, etc, etc porque eso es muy importante y nos puede dar hasta cierto punto una pequeña ventaja igual este tema es muy amplio por lo cual tengo un video completo por subir donde abarco todo esto quizá pronto lo traiga al canal y para finalizar este video como último consejo y que no puede faltar es el de pasarla bien si ya tenemos un equipo armado fomenten la amistad, el buen rollo, que no haya tanta toxicidad ya que muchas veces si nos molesta que no ganemos, que no nos vaya tan bien, que no clasifiquemos pero hay que recordar que lo importante es disfrutar del juego y sobre todo que no falten las risas así que estos serían todos los consejos que les puedo dar para tratar de aprovechar esta segunda oportunidad para clasificar al mundial de colmovil de igual forma si ustedes tienen otro consejo no se olviden dejar su comentario o su opinión en la caja de comentarios que los estaré leyendo hay otra cosa que se me estaba olvidando por lo que veo a una gente que no tiene equipo, que no se completó la anterior fase o simplemente que no buscó un team por esa razón que les parece si utilizamos este video para tratar de ayudar de nuevo a la comunidad y a todos ustedes que no tienen un equipo ya formado así puedan agregar o encontrar a gente para jugar partidas y empezar desde ya a armar un equipo sólido con el que puedan entrenar o jugar partidas para que no se les complique la siguiente fase entonces si les parece esto, si son jugadores que buscan un team no se olviden de comentar su rango, su región y sobre todo el rol que desempeñan dentro de un equipo competitivo si ustedes no saben o no se han visto el video sobre los roles que hay en Call of Duty Mobile les recomiendo de que vayan a ver el video que ya subí en el canal porque yo ya hablé sobre estos temas voy a dejar de todos modos la tarjetita aquí arriba por si están interesados así que espero poder ayudarlos un poco con esto con el fin de que empiecen a entrenar, a armar un equipo, clasificar y sobre todo para que más adelante no se queden sin participar ahora si sin más que añadir me despido espero que les haya gustado este video pero sobre todo espero que les haya sido útil esta información saludos a todos y nos vemos hasta la próxima chau chau antes de finalizar el video quiero mandarle un saludo a Evan García a Tlionel07 que son los nuevos miembros del canal muchas gracias por el apoyo y por hacer posible este contenido chau chau